Vamos con otra pregunta en mi sección, en la sección del consultorio de Raúl y ya tengo aquí la pregunta preparada. Raúl, ¿cuál sería el reparto de macros idóneo y qué factores son los más determinantes a la hora de repartir un porcentaje u otro de las calorías totales a cada macronutriente? Bueno, puede ser una pregunta un poco liosa, pero yo la voy a resumir, para eso estoy yo, para resumir de forma objetiva y simple. ¿Qué factores son los más determinantes a la hora de repartir un porcentaje u otro de las calorías totales a la hora de repartir un porcentaje u otro de las calorías totales? Un estudio que es complejo de la persona, de la genética y del biotipo de cada persona, ¿vale? Porque es muy complejo el decir, o mejor dicho, para que lo entendáis, no existe un estándar, ¿no? No existe un estándar. Y voy a poner un claro ejemplo. Cuando vamos al colegio, no se falta ir a la universidad ni nada, simplemente en el colegio, tenemos en uno de los temas que, y esto viene basado, que lo hemos nombrado muchas veces por la Organización Mundial de la Salud, que el porcentaje de macronutrientes aproximados de los hidratos de carbono son de entre el 50 y el 60 por ciento de los macros. Las proteínas rondan entre el 10 y el 15 por ciento de las calorías totales y las grasas entre el 25 al 30 y 5 por ciento de las calorías totales. Y esto está basado y tiene su evidencia y también tiene su controversia y sobre todo en redes sociales que podemos encontrar incluso a muchos médicos que dicen que esto es demasiado hidratos de carbono. Obviamente, cuando estamos hablando de deportistas, el 10 o el 15 por ciento del porcentaje de las proteínas, de las calorías totales, puede ser poco. Ya sabéis que en el deporte, dependiendo del nivel del atleta, pues puede estar entre el 20 y el 30 por ciento de las calorías totales, ¿vale? Pero vamos a poner como ejemplo estos macros que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Como todos sabéis, yo he sido ectomorfo, ¿vale? Bueno, soy ectomorfo, con un metabolismo más ralentizado, porque ya no tengo 25 años, pero igualmente siempre he requerido una cantidad de hidratos de carbono altísima. En cambio, otras personas con un biotipo diferente al mío, un metabolismo más lento, consumir simplemente en la ecuación más baja el 50 por ciento de los carbohidratos, le va a suponer que haya un exceso de grasa. Vamos allá, o vamos a contextualizar un poquito todo más. La actividad diaria de cada persona, la actividad diaria, el trabajo, si trabaja sentado, si trabaja de pie, si camina, cuántas horas duerme, si es fumador, si no es fumador, si toma un café, si toma tres, esto va a determinar en el objetivo de la persona, que es una de las claves. O sea, sería la pregunta, ¿qué determina? ¿en qué fundamentamos? Lo primero, el objetivo y después las variantes que estamos hablando, ¿vale? Entonces, dependiendo del objetivo y a esos mismos macros en diferentes genéticas y metabolismo y diferentes entornos, pues esos macros se pueden comportar de una forma o pueden comportarse de otra. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? No hay una respuesta estándar para decir estos macros para esta persona. Si aquí me pusieran 10 personas delante con diferentes objetivos, diferentes entornos sedentarios, diferentes biotipos, a cada persona llevaría una cantidad en porcentajes de macros diferentes. Pero esto es imposible. Cuando yo asesoro a alguien, no tiene el mismo porcentaje de macros que de otra persona. Ahora, ¿por qué porcentaje de macro podemos empezar? Pues la base, en base a lo que se reúne en el fitness y el culturismo, estamos hablando de un 50% de los carbohidratos totales, un 30% de las proteínas y un 20% provenientes de las grasas y los lípidos, ¿vale? A partir de aquí, dependiendo en cada reporte, como vaya surgiendo el avance, dependiendo del objetivo de la persona, si va a competir, no va a competir, si es simplemente por sedentarismo, por estar a gusto, por estar más fino, por estar más fuerte, pues podríamos ir modificando esos macros, ¿vale? Bajando los carbohidratos, subiendo las grasas. Las proteínas es algo que si llegamos al 30% de las proteínas no es aconsejable elevarla más. Es decir, no crear una carga ácida al cuerpo, ¿vale? Que tengamos que contrarrestar tomando más suplementos en contenido mineral, como puede ser el calcio y el magnesio, ¿vale? Pero sí ir jugando. Y ya otro punto son las calorías totales, porque esto sí que es imposible. Imaginaos que la pregunta directa es, Raúl, ¿qué calorías son las propias a mí? Pues igualmente habría que tener un estudio en el contexto de todo y empezar por unas calorías. Y en este caso, si no conozco al individuo, pues tendría que en las primeras semanas prepararlo con una base lo más cercana a la realidad, dependiendo del cuestionario que mandamos los nutricionistas. Y a partir de ahí iríamos viendo cómo vamos ajustando las calorías arriba o calorías abajo. Y aquí también puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, competidores que tengo, hay competidores que con 4.000 calorías se definen y otros que necesitan 2.500 calorías. O sea, que esto es imposible tener unas matemáticas estándar, ¿vale? Va a depender de todos estos objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!